Entra a TrenimundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la última ronda por los 10 mil dólares? El de hoy, el que gane hoy, va directamente a la final por 10 mil dólares Los dos son excelentes Pero Puerto Rico entero es el que vota Y qué bueno que no somos nosotros, son ellos Qué bueno está ese Open Talent Show Y como todos los viernes, tengo señoras y señores, nuestro amigo El más que sabe, el turistólogo Atukity Atukity, qué pasa Qué bueno que estás con nosotros, un palo en esta sección Le encanta a todo el mundo, estamos conociendo a Puerto Rico Me encanta, turistólogo Me tiraron un texto ahorita de que si nos habíamos puesto de acuerdo para ir a alguna orquesta a cantar Estamos, tocamos, tocamos, tocamos en la misma orquesta Oye, turistólogo, ¿para dónde vamos hoy cuenta? Mira, vamos para San Juan Para San Juan Nuestra capital Ajá Pero vamos directamente a la perla A la perla Vamos a descubrir la perla Perfecto, me encanta Comenzamos Hace tiempo que no voy a la perla, vamos a descubrirlo Mira pues, nuestra ciudad capital está sentada, ¿verdad? En la isleta La isleta mide 3 millas cuadradas Ok Una milla de ancho por 3 millas de largo Y fue una perfección de ciudad en términos militares Mira que tiene todos los ingredientes para considerarse una ciudad militar perfecta en todo el mundo Wow Mira todas las fortificaciones que tiene Estamos hablando de 45 45 puntos que fueron estratégicamente diseñados para que San Juan nunca fuera poseído por otra potencia que no fuera España Pero vamos a ver también que la isleta, o sea, San Juan crece a medida que se le añade en pueblo Nosotros estamos en Atorrey Ok Esto era Río Piedra, el roble Ok Y le fue añadido en 1951 Antes de eso había sido Santurce, que es una isla que nosotros no nos damos cuenta Y San Juan, que es otra isla Así que actualmente son 395 mil habitantes que hay en San Juan Pero fue por el rapto Se unieron Sí, Manu, porque yo soy de Río Piedra Yo soy cardenal Y eso fue en 1951 que se lo añadieron Con un referéndum y unas votaciones y unas cosas ahí media Pero vamos a ver realmente el barrio más visto del planeta ¿Cuál? Vamos a verlo, vamos a ver si sale por ahí Yo no sé si me lo ponchan Ah bueno, perdóname En la isleta también están los tres poderes del gobierno republicano de Puerto Rico La constitución obliga a que esté en la capital Pero nosotros lo pusimos en la isleta Fíjate que está en el parque de Luis Muñoz Rivera El Tribunal Supremo El Capitolio Claro Y el Ejecutivo O sea, tenemos el Judicial El Legislativo Y el Ejecutivo En la isleta No hay San Juan En la isleta ¿Viste que es loco? Vamos a seguir No lo sabíamos Bueno El barrio más visto en el planeta es La Perla ¿Por quién? Por Daddy Yankee y nuestro amigo Lifonsi Pues mira, son seis billones, seis billones O sea, seis mil millones de hits que tiene ese video Bueno, fue el video más visto de YouTube ¿Tú sabes lo que es ser el video más visto de YouTube? Y sea aquí en La Perla Y sea lo nuestro Y un periodo corto Y un periodo corto Le pasó por el lado pero bien duro a la Macarena Que había sido el más visto anteriormente Chacho Pero mira la belleza Ya en la comunidad está organizada Mira el mar Y vamos a entrar A uno de los recintos más importantes de La Perla El cementerio Exacto El cementerio María Magdalena de Paz Que es del 1825 Si me pasan la próxima Es considerado el Panteón Nacional de Puerto Rico Ahí están todos los próceres Y grandes mujeres de Puerto Rico No hay un lugar en todo el mundo Ajá Que tenga el contexto de belleza que tiene nuestro cementerio nacional Tiene el mar Tiene el cielo Tiene las murallas Tiene las garitas Y tienen los monumentos escultóricos que tú puedes encontrar allí Está bien Tenemos que ir a conocerlo Hay que ir Hay que ir a La Perla Pues mira Ese que estamos viendo ahí Es el Panteón No, Solejo Perdón De José Ferrer El primer latino en ganar un Oscar Claro Y está ahí En La Perla Era considerado el artista de Hollywood Con mejor dicción en inglés Y el inglés Era su segundo idioma Imagínate la disciplina que tenía ese hombre Guau Así que después tenemos a Don Aquí tenemos a Mario Hernández el Gibarito Que también está en La Perla Está en La Perla Ahí está todo el mundo Todos los próceres Ahí está el mundo Vamos a seguir Por favor Ahí está Don Pedro Alvisus Campos Don Pedro Alvisus Campos También está en La Perla También está en La Perla Mariano Altau prestó a su Panteón A Yayo el Indio El Adio Peguero Claro Y le prestó su Panteón A Daniel Santos Daniel Santos es el cantante más grande Que ha tenido Latinoamérica Claro Puerto Riqueño Claro Pues durante las excursiones del Día de la Salsa Vinieron unos colombianos y dijeron Pero ¿Cómo va a ser Que Daniel Santos esté enterrado en una fosa común? No puede ser Se fueron Regresaron Lograron la exhumación de Daniel Santos Compraron un Panteón Que debe ser súper caro Es La Perla porque hay lleno de espacio Hicieron un Panteón Y dice Arriba dice Recuerdo de la familia colombiana Si me ayudan a leerlo Recuerdo de la Familia colombiana Colombiano Gabriel Rojas Recuerdo del colombiano Gabriel Rojas Gran jefe Cuando un país llama a un extranjero Gran jefe Es que ese individuo está fuera de la liga Pues ese Panteón que tienes ahí Fue mandado a hacer por una familia Colombiana Claro Porque no estaban de acuerdo En que una persona que era Querían lo mejor para él El inquieto El inquieto Anacobero Estuvieran en una tumba común Con Mariano Altau Y la dio Peguero Bueno Este que tenemos acá Es don Félix Benítez Rezache Él se enamoró de una francesa Cuando él tenía 50 años Y ella 19 Cuando él inauguró Él fue el que construyó Entre muchas construcciones En Puerto Rico El Normandy Ella se tiró desnuda De verdad Desde el segundo piso A la piscina Que estaba en el lobby Con unos amigos franceses Estaban de París Y cuando a ella la criticaban Él decía Dejad que la niña Se divierta Que se tire Sí señor Pues ahí te tienes El mausoleo Donde está don Félix Benítez Rezache Que era de pie Que es un multimillonario Este Con ella Bajo sombra Y él al sol Ahí tienes a Tony Croato También está ahí Está ahí también Vamos a seguir por favor Y tiene Don David Ortiz Anglerot Otra cosa Este era El declamador Con mejor dicción Era una belleza Escucharlo En monólogos O en poesía Y ahí tienes A Reba Stewart Reba Stewart Era una muchacha Del campo de Estados Unidos Que llega a ser Un doctorado En Una de las universidades Más importantes de Puerto Rico Se vino De las universidades Más importantes de Estados Unidos Vino a Puerto Rico Fue profesora Y Está enterrada ahí Dice El epitafio Maybe her soul Will be reunited With the creative forces Of the universe O sea que era Una de unas religiones Vamos a caminar por la perla rapidito Mira tiene Restaurantes Bien La Garita Ya tenemos Varios restaurantes El famoso Bowl ¿Verdad? Que sale Todo el mundo Conoce el Bowl Los murales De la perla O sea que caminar La perla Es una Esa es La La cancha Que donaron Dos Dos jugadores De la NBA Gracias Y este Y entonces Cuando sales Te encuentras Con ese bullicio Estás atrapado Como quieras Tienes fiestas Cuando entras Durante Tu estadía Y cuando sales ¿Dónde te puedo conseguir? Pues mira Podemos Encontrarme En el 765 8595 El 960 3060 O el 960 0778 Pero bien importante Vean las películas Los videos Que tenemos En YouTube Que son bien Interesantes Sobre Puerto Rico Fuerte el aplauso Para el turistólogo El más que sabe Turistólogo Y vamos a estar Por todos los pueblos Buscando las cosas Más lindas Por ahí vamos Así que atención Alcalde Los voy a estar llamando Para que vengan para acá Nosotros vamos Una pausa Vengo rápido Con quien ganó En el Open Talent Show Venimos rápido Quédate ahí Y que yo me volví loco